Lastimosamente este año y medio de Parate nos jugó bastante en contra, se notó, hay diferencia, ya que el único club prácticamente que siguió en actividad y practicando siempre fue Tokio. Igualmente no quiere decir que esa sea la diferencia que hoy vimos en el partido, sea la real. Yo creo que podemos achecar esa brecha que tenemos contra Tokio. ¿Qué pasó en el final? Un poco de bronca, ¿no? Porque se cerró el aro y no entraba, ¿no? Quería entrar. No había caso, no había caso. Pero no importa, hay días, son rachas. Van a haber días que se va a abrir el aro y vamos a meterla como nada. Hoy se nos complicó un poquitito, pero dentro de todo bastante positivo. Yo la verdad que no tengo muchas quejas. Profe, ¿qué significa volver después de más de un año y medio? Uh, no, los muchachos estaban con todas las ganas, estaban con todas las ansias. Y creo que eso se vio reflejado ahora en el partido, porque hubo un momento que querían jugar, querían meterla, querían hacerla de todo. Y hay que ser realista después de un año y medio de parate, es mucho. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Gracias.